¡Baila y pica pica! Dice mi hermana Leslie Cartaya Risa, baila y pica pica ¿Cómo dice el jingle? Risa, baila y pica pica Risa, baila y pica pica El mismo golpe ¡Qué chulo! Dios mío, qué bien Señores, vamos a hablar de un personaje Que yo sé que todos conocen Han tenido que tratarlo Tengo miedo O convivir con él Está en el entorno cercano o lejano Pero siempre hay un confianzú ¡Ay, Dios mío! Señor Hay que tener cuidado con los confianzú El confianzú, señores A mí un confianzú, profesor, me rompió una rejilla de un carro Que no lo volví a encontrar más nunca de un aire ¿Pero por qué? No, porque el confianzú cada vez que se montaba aparecía un DJ Y le hacía así a locas Movía todo Hasta el mío me movía ¿Y por qué el confianzú tiene que mover mi rejilla del aire? Que yo no tengo para donde mí ¿Por qué confianzú? Dije que él tiene un carro Y se hace así, mira, para que le entre por las asillas ¡Ay, Dios mío! El confianzú es un tipo que llega a tu casa Y abre la nevera Y abre la nevera Lo ideal es que tú dejas No, pues dígale a Álvaro que yo estuve por aquí Por ahí Exacto Es más, yo ni llego Pues yo llamo a Álvaro Álvaro, tú estás en tu casa Sí, voy para allá Voy para allá El confianzú, señor El confianzú llega sin avisar Le dicen que el Jochi no está ahí Dice, no, pero voy a esperar Debe estar llegando Y se queda Y tú no le brindas café Y se queda Que no debe una mujer permitir que un hombre se siente en esa casa Si el marido no está ahí No, no, no ¿Y tú no le tienes confianza a la mujer tuya? No, no, no No tiene que ver con confianza O sea, tú me estás diciendo que si tú no estás en tu casa, Natalie No puedes que tú llegues a una persona Sin autorización Ajá Si yo le digo que decía ahí Ah, porque ella te tiene que pedir permiso ¿Y de quién a la casa? De los dos ¿Por qué es un matrimonio? Pues de los dos Era una decisión de los dos Ah, una dictadura que tú tienes sin la casa Y de ella también no debería pedir permiso Claro que no Porque de los dos Es que si yo, por ejemplo En mi casa yo no puedo pedir permiso Pero aguarda Si yo me... ¡No! A mi aguarda le metió Si yo me guito, por ejemplo Va por mi casa Y me llama Yo digo, viejo ñongo Aguarda Estoy en media Llega a mi casa Y acomódese Y yo le dije a Natalie que usted va Eso es otra cosa Ahora Que el viejo ñongo Dice que se apareció en mi casa Y que Natalie abrió la puerta Siéntate ahí Y déjame ver con él Sí, pero eso es el viejo ñongo Que es un amigo Cualquiera Y si es un amigo en común de los dos Y llegó Y tú no estás ahí Amigo en común de los dos Tienes que llamarte Mira, Juan está aquí Y tú no estás aquí ¿Le puedo decir qué se siente? No, si es amigo de los dos en común A mí hay que notificármelo Ok, pero una cosa es notificarte Ay, mi amor Llegó Juan Está aquí Llega temprano Lo que sea Yo pedirte permiso Para que Juan se quede en mi casa Permiso es una cosa Y notificación es otra Exacto No es prudente Que una mujer te recibe Un hombre en la casa Sin necesidad Mi hermano Venga cuando el marido suyo Te hay y punto Ya, ya Agapito tiene una teoría con eso Con confianza Sí, Agapito tiene una teoría con eso ¿Cuál es? Don Agapito Don Agapito Un abrazo Mi papá Agapito Don Agapito dice Que un amigo prudente No tiene que venir con la pareja Un amigo prudente Un amigo prudente Si hay algo Llega a la casa de una pareja Y el amigo prudente Llega a la casa Y ve que la señora está sola Y dice Yo voy a esperar a tu esposo No se lo dice, Ñonguito Ajá O da una vuelta Hasta que el esposo llegue Un amigo prudente Sí, así mismo es Hay amigos que son de mucha confianza Que son casi como hermanos Un amigo prudente Un amigo prudente No te dice a ti Dí que Mira, déjame salir Voy para el cine Con la mujer tuya No, pero ya es algo exagerado No, pero ya es algo exagerado Ya es algo exagerado Pero ese no es el tema Exacto El tema del confianzú El confianzú A lo buenas Buenas Ay, el confianzú Dígame, señor Como yo no tengo esposo entre casa Ajá ¿Pero cómo se dice Que no tengo esposo entre casa? Mi mujer como Aronmena Soy arma libre Como dice Aronmena Ok, tú eres un arma libre Ok La pregunta mía Ajá Pregúntemele a mi amigo Amare Aival Ajá Si Si llega un amigo Que él no te Que la mujer lo puede La mujer ya le puede esperar No, no Ya él está diciendo que no No, no Oye, pero empezando No pierda el tiempo con Amare Sí, amigo Porque empezando A la casa de Amare No se puede ir No se puede ir No se puede ir A no ser que A no ser que él te invite Oye Oye, pero tan sencillo A la casa de Amare No se puede ir ¿Qué sabe que es un confianzú, Gochi? ¿Qué? ¿Va a tu casa de invitado Y abre la nevera? Pues es lo que estamos hablando Abre la nevera Buenas De principio A los buenas Buenas Hola ¿Cómo estás? Aquí hablando del confianzú El bajo de la ciudad Es el que sufre de halitosis Ay, dihalitosis, sí Qué barbaridad Solo que la halitosis, ¿verdad? Claro ¿Dragón boleto? Sí Claro Yo conozco Bueno Que ellos no saben también Que sufren de halitosis, ¿eh? No, pero tienen que saber No, si así no se lo dice, no Dime ¿Aló? Le sangra Dime, dime Oye, esa gente te hablan encima, encima, encima Con una confianza increíble Sí, sí, sí El que sufre de halitosis Te habla con una confianza Porque se te pega para hablar Sí, claro Sin saber que tiene ese problema, Dios mío A los buenas Cariño que no va Ay, el confianzú, buenas Tiene que hacerse el doping uno mismo Buenas La mascarilla llegó La mascarilla llegó para romper todo eso Porque usted mismo se ponía su mascarilla Y cuando usted hablaba, usted se daba cuenta Sí, señora Uno decía, estoy fuerte hoy Es verdad Claro Es una halitosis Es una halitosis ¿Y qué? Tú te has cortado ese día Ajá Porque comiste en la calle Porque no te has desayunado No, porque la halitosis es verdad Es permanente la halitosis Es permanente Y tú te acostumbras al olor Tú no lo sabes Sí, es verdad Es un problema del estómago Puede ser el estómago Sí Es un problema del estómago El electrojugo Y puede ser Y puede ser también hasta un problema Bucal también Bucal de encías O la gente, por ejemplo, que se hace diseños de sonrisa Y que se lo hacen mal Eso acumula cosas en la boca Que después Ay, Dios mío Dios mío Mira, usted sabe, don Hochi Que hay un tipo de desconfianza Y eso surge mal en las mujeres Cuando estamos en confianza Como entre amigas Surge una salida Eso va por default Mujeres que lo que coro hoy Tú vaqueas a la amiga que tiene más pinta La que tiene más ropa ¿Cómo que tú la vaqueas? La vaquea, la chequea La tiene en Q Tú la va chequeando en IT Pero mira, esa blusa me va a quedar Esa blusa me queda Entonces te llaman Fulana, tú estás en tu casa Así, no te dicen No, si coge para acá Desde que llegan Esta es tu habitación El clóset Fuan Préstame esto Voy a coger esto Me voy a medir esto Pero si una chica Y si usted dice que no hay problema Bobo, lo que usted quiere decir es que sí Pero la amiguita de la gemela Que vaya a mi casa Cuando ella quiera Dice que llévame la ropa Ay no Dice que bacanería Eso le han bajado mucho Dios mío No, pero yo va a poner todo Ay, él confía en sus buenas Ay, yo lo sabía Aló, buenas Aló, buenas Dígame, señor ¿Qué dice el equipo? Todo bien El más confío en su Es un pastor que yo conozco ¿Quién? ¿Un pastor? Un pastor Ya tú sabes ¿Qué hace? Él llega a tu casa Se sienta Se quita los zapatos Sube los pies sobre la mesa ¿Cómo? Sin media ¿Pero ha ido a su casa a él? No, no, no Pero así no Pero claro Y es para todo ¿Por qué no es iglesia? ¿La mujer suya es la que va a la iglesia? Sí Sí, él se está quejando ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? La mujer suya La mujer suya es la que va a la iglesia ¿Usted no va a esa iglesia? No, no Yo no voy ¿Es la mujer suya que va? Sí Entonces el pastor va a visitar la casa Se quita los zapatos Y sube los pies en el mueble No, en la mesita En la mesita ¿Y qué usted le ha dicho al pastor? No, yo le hice una foto Y se la mandé a un día de WhatsApp ¿A él? A él Sí, pero hable con su esposa Porque es una confianza Como que no va Usted habla con su esposa Y habla con el pastor Porque el pastor Lo que está para liderar la oveja No para estar subiendo pies en casa ajena ¿Para quién? Para liderar la oveja ¿Las ovejas? Ella es una oveja ¿Quién es el pastor? Una oveja perdida ¿Pero va a seguir? ¡Aló, buenas! Con cachaza arriba ¡Oh, 8, 9, 5, 40, 15! Dígame, señor Dígamelo Con más amor Ese confianza Que llega a tu casa Y agarra Y entra a la habitación principal Y se siente en tu cama No, pero esto es increíble Es verdad El confianza Entra a tu habitación Y se siente en tu cama No va No va, no va Rápidamente el Twitter Se está quemando Dígame, señor Que él no se conforma Con tocar Y que él abra la puerta Él entra Lo que él acaba de decir Él entra así Él entra para los cuartos Para las habitaciones No existe No existe Vamos a ver Espérate que tengo muchos comentarios Aquí Rápidamente se quema Se quema el panel Dice Wering Cordero Que el confianza Llega a tu casa Y aparte de abrir la nevera Prende la televisión Y se sienta a ver Una serie de Netflix Que él no tiene en su casa Se sienta a ver Una cosa Dios mío Dice por aquí Adal Peña Que el confianza Tiene alto índice De éxito Con las mujeres Porque se la juega Irregularmente Cae bien Sí Dice Juan Ignacio Que recién casado Con mi esposa Llegó a mi casa Un amigo del campo Y fue directo a la nevera Y sacó una cerveza Ay mi madre Pero que bárbaro Que bárbaro ese tipo Buenas 8, 9, 5, 40, 16, 5 Esta noche A las 8 de la noche Tiembla el país Ay Ay Dios mío Buenas Esta es la calle Llegó a fuego Fuego Vaya Buenas Buenas Sí Sí Eduard Tejeda por acá Dime Eduard Oye El confianza Es tan confianza Que te pide una bola Para que lo dejen cerca de su casa Y él te va dirigiendo ¿Pero dónde doblar? Al final tú lo dejas en la casa No, cerca O sea Te pide la bola Y el vivo te va a decir ¿Dobla aquí? No, no, no Vámonos por esta calle Vete con un semáforo Para que me dejo mucho más cerca Mira Sáltele ese camión Vamos a doblar ahí En la primera ligera Con decencia Que hay un semáforo ahí adelante Que eso es el carajo Del tapón Dobla aquí Venga Vuelve y dobla aquí Vamos pararnos aquí Que voy a comprar un aguacate Sí, porque te hace perder tiempo Déjame parar Si tú le estás dando una bola Y dice Párate aquí Que voy a comprar un aguacate Para comer la cosa Y dice Pero mira Nosotros estamos cerca El colegio de los muchachos Vamos a ir los buscados O sea El confianzuto Te pide una bola Para que tú lo dejes en la chunchi Y te metes para adentro La chunchi Sí Compra aguacate Y después te haces al colegio Los niños buscados Y es diligente Y si no hay una bocate No sé qué te parece No, hay gente que es así Oye Oye El maestro Que soy inventado Eso es real Lo que parece que Usted no se atreve nada Oye Eso es verdad Eso es verdad Pero eso es a usted Eso es a usted No sé con Trujillo No Sí, está bien Pero pasa Pero el confianzuto El confianzuto Quiere que tú le des la bola Y quiere que Te saca de tu ruta Incluso Dónde la aquí Para que no coge ese semáforo Cuando tú doblas Y dices Párate ahí Que venden un aguacate No hay confianza Uno tiene tacto Porque por ejemplo Si tú te puedes quedar Por lo menos 500 metros antes Para uno no coger el tapón El confianza se queda callado No es en la esquina Que yo no quiero quedar Mi amor Quédate aquí Para yo coger mi elevado Y tú decentemente Le preguntas ¿Te puedo dejar aquí? Dicen No, yo me quedo llalando Y el confianza No te hace doblen En un lugar Que uno no puede doblar Y el confianza Tiene una táctica Que no falla ¿Cuál es? Por donde tú vas Yosel Sí Pero el por donde tú vas Yosel Es donde Yosel Vaya Es tándar Él va Por ejemplo Yosel dice Yo voy Kennedy Rumba al nuevo Y él va Y él va Kennedy Rumba al puente Duarte Él dice Yo voy a coger para allá Pero yo lo voy a hacer devolver Por lo que hace de vía Una característica Que no falla Del confianza ¿Cuál es? Este mano en plato ajeno Déjame probar esa carnita Con un palito Déjame ver ese chicharrón El confianza El confianza El confianza En una mesa En una mesa Donde todo el mundo Tiene cuentas separadas Atención Albert Mena Sí En una mesa Donde todo el mundo Tiene cuentas separadas Él pide un plato Barato Económico Por ejemplo Cuando tú en un restaurante Tírale al pollo Que eso es lo más barato Pechuga de pollo Está asegurado Pide un plato Él pide No, él pide una pechuga de pollo Porque las cuentas Son separadas Espera que todo el mundo Pida Entonces él va picando De toda la De todos los platos De Irina Si a este le gusta el whisky Se bebe un trago De la copa de vino De la copa de vino Déjame ver Déjame ver Pero eso es Merlés Es un Merló Es un Merló ¿Tú te vas a comer ese sándwich entero? ¿Tú no te acostumbras A echarle gachío a los sándwiches? Sí Sí Usted sabe que también hay un tipo Yo no puedo confiar su La batalla Es una teoría Es una vida Tú sabes que en el estudio Ella en las Américas Un saludo a mi hermano El indio No manda salud Espérate hombre No, no, no No mande salud En la Oficina de Recursos Humanos Hay un cartelón Que dice La teoría del frito ¿Cuál es la teoría del frito? Todo el mundo Oye y dice ¿Qué teoría es esta? Un muchacho Que contrataron un día Y el indio Está comiendo Indio Perdón Te tiré para adelante El indio está comiendo Abajo en el estudio Y el muchacho Sin conocerlo El primer día Le metió la mano Y le cogió un frito No El indio Buena gente Noble Que no No lo mata nadie Lo deja Yo le digo Indio Ese muchacho Que fue capaz De cogerte un frito Hoy sin conocerte Mañana Te va a quemar Todas las bombillas De la luz allá adentro Maestro no se vaya Hasta lejos Que eso fue hoy Está bien A los dos días Lo encontró tirado En el mueble de recesión ¿Cómo? Así Acotado Acotado En su casa Al tercer día Había rodaje Y el tipo llegó A las ocho de la mañana Y era a las cinco de la mañana El call Y se fue a las cuatro Que estaba malo Vamos a botarlo Y lo botaron Claro De ahí en adelante No sé Le dije ¿Tú sabes cómo se llama esa teoría? La teoría del frito El tipo que es capaz De montarse contigo Por primera vez en un carro Y sin preguntarte Te baja a tu radio ¿Es tu radio? Ya, ya, es tu radio ¿Por qué tú sabes Lo que vas a pasar de ahí para adelante? Ya, ya, es verdad Cuando tú le presentes a la mujer tuya Le vas a pasar a la mano por la cabeza ¿Cómo está usted, doy? Ay, mi madre Dios, doy Si, pero con la idea Le preguntaba ¿Puedes bajar el radio un poquito? Sí, claro Eso lo deseé Pero suelta a frío ese aire Vas a ir un chico Claro, claro Pero con un porfavor Pero no es el mismo puyá ¿Dónde que se baja? ¿Esta no es de pasión? Papá ¿Después que le dio dos veces el botón? ¿Después que lo de pasión? No Mi amor no me descontrola La teoría del frito A lo buena Grábate esta emisora Que tú no quieres grabar aquí Oye, la teoría del frito Pero qué curioso está eso Mira No es verdad Que una gente que llega a mi casa Buscando a alguien que no estaba Va a entrar en mi casa Yo soy peor que amable Porque yo no me quito de la puerta Le digo Ven a tal hora Que quizá esté aquí Nadie tiene que quedarse en casa de nadie Si a quien usted está buscando No se encuentra Es verdad Es verdad Mira, me escribe por aquí Suazo Y a propósito del confianzo Hay un tema Que pudiéramos definir Que es un confianzo ¿Qué? A Mauri A Ibar El tema que dice Fue a la never Y se comió mi salchichón Fue a la never Y se comió mi salchichón Y una niña hermana Que tenía yo Ese barbarazo También se la comió Fue a la never Y se comió mi salchichón Fue a la never Y se comió mi salchichón Ay Dios mío Eso lo pegó Dios Esteban Dios Esteban Dios Esteban Dios Esteban Y el autor de esa canción ¿Quién es? Dios Esteban Habría que ver ¿Cómo tú sabes? El autor de esa canción Es Ramoncito ¿Es de la pipa? No Ramoncito Díaz ¿Cómo quiero dice eso? Yo te lo estoy diciendo Bueno Está hablando Ramoncito Díaz En su palabra Contra la mía Ramoncito Díaz Que fue uno de los grandes Publicistas De la República Dominicana Y autor De muchos temas De corte popular Ramoncito Díaz Lo recuerdo como ahora Gran publicista Mira a ver si estoy equivocado Yo tengo Yo tengo Yo tengo ya la casita Desde hace rato Quiero mencionar Yo también Una Me pueden dar permiso Mi patrón Mi papá Mucho Muchas gracias Thank you Mire don Jochi Hay un grupo de mujeres Que son también media confianzú En el sentido de que Tú tienes tu pareja Tú tienes un acompañante Una golosina Un malvadisco Una golosina Un malvadisco Un malvadisco ¿Cómo así? Explícame eso Una golicita Una golicita Y esas amigas Automáticamente Ah mira este fulano Yo estoy saliendo con él Como que con una confianza Y una sabrosura Y una sobadera Y una cosa Le queda manita Dime que tú me avises Que yo te lo presto Eso No Entiendes Es verdad porque espérate El confianzú O la confianzúa Claro Va en ese nivel El confianzú Te deja bailar a la mujer tuya Normalita Y ahí es que yo soy bueno No va a bailar Irina Irina Hay mujeres Con confianzúas También que le tiran A los novios De las mujeres Mire don Jochi Yo tengo una amiga Ajá Que el otro día Tengo una situación Que le tiran Le tiran Mire don Jochi El otro día Una amiga mía Tuve yo que darle Una asesoría De psicología Pero yo estoy casi Aprendiendo de ellos Ella me llama Y me dice Mira tengo esta situación Yo estaba usando el teléfono Sin buscar Y encontré Y yo por nada Fui a hablarle a la tipa Me dice mi amiga Claro Ajá La tipa le habla A la amiga Le dice Mira amiguita Amiguita Como tú estás Yo quisiera conocerte Y beberme un vino contigo Podemos juntarnos en tal sitio Y la tipa le dice Oh claro Puede hoy mismo No no puedo Puede mañana Sí sí Mi amiga Toda afrentosa Yo le estaba diciendo No haga eso loca Eso no se hace Viene y le escribe Mira Dime entonces ¿Nos podemos juntar hoy? Y le dice No debió escribir Yo le dije Yo la aconsejé Y le dice a la tipa Dice No mira Yo no veo positivo Que nos juntemos hoy ¿De dónde te sales juntarnos? Entonces la tipa le dijo Bueno mira Yo quizás tenemos cosas en común Y hasta nos vamos a caer bien Yo tampoco veo positivo Que mi novio ando chulando en la calle Pero Como él se está chulando Contigo La amiga mía Yo pero tú estás loca Y yo le dije Mira Y yo le dije Como yo tú ando chuleando Yo veo positivo Que entonces tú me conozcas a mí Porque yo voy en el combo Para ver qué es lo que vamos a hacer Si nos juntamos los tres Si nos dividimos los días ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le dijo así Así le dijo ¿Y qué es lo que hacía el novio? El novio parece que se conocieron en la calle Y yo muchas veces eso así Que a ti no te conviene eso Es una loquita vieja Que se yo Pues la tipa viene ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntarnos Porque ya que Ya que no podemos juntarnos Y no podemos dialogar Dime tú ¿Qué es lo que te gusta a ti? Porque quizás me gusta a mí también Y nos llevemos bien Los tres juntos No sé La amiga mía estaba dispuesta Al tiempo Ella dijo Yo voy en el combo Así que ya Lo que venga Conmigo en el combo Ay pero fuerte Pasé territoria corto Y de la mujer ¿Qué pasó? La tipa se fue en versión La tipa Mira a ti te están engañando Yo no sé por qué te han dicho eso Yo soy feminista Y yo respeto a las mujeres ¿Cómo tú piensas? Ah no pues si tú eres feminista Y tú respetas a las mujeres Pues eso es mentira Se lo inventaron No hay problema Pues la amiga mía Subió un video el fin de semana Con el novio Y la primera que le respondió Fue ella Dice Guau me mataste Se ven genial Y yo no 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 Pero es una confianzúa Por aquí dice Peñito Por aquí Dice que el confianzú Te pide agua Y se va detrás de ti Y mira lo que hay en la nevera Pero hay un juguito Ahí échame Hay juguito Hay juguete china Échame juguete Olvídate del agua Échame un juguito china Señor el confianzú Dios mío Entonces hay un confianzú Que es el que más me quille En mis redes sociales Y en general El confianzú Que te escribe Que nunca se ha juntado Contigo en persona Nunca No son ni amigos Y te escribe en Instagram Guau mi amor Pero tú no te dejas ver Cuánto tiempo Y tú te quedas como Pero ni nos conocemos O sea mi novio En esa conversación Y mínimo Nos hemos juntado 10 veces De verdad Me llena O guau Te queda lindo eso Pero te queda mejor De tal forma Y tú Pero tú nunca me habito así O sea Hay un confianzú Que es muy peligroso ¿Cuál? Que es aquel Que sabe Por ejemplo Tú tienes un amigo Que tú te vas de viaje Y tú le dices Llévame al aeropuerto En mi vehículo ¿Cómo he llevado Al aeropuerto En mi vehículo Porque se devuelva O sea Él va a llegar A mi casa En el vehículo En el vehículo Un vehículo Pequeño Quizás de poca calidad Poco confortable Entonces le digo Vámonos en mi guagua Tú me llevas al aeropuerto Y vuelve para atrás Pero él y yo Vamos solos Él agarra y me deja En el aeropuerto Tipo 3 de la tarde Y él arranca Para Boca Chica Para Bondolio Para las romanas ¿Qué ha pasado? Sí, sí ¿Qué ha pasado? Y por afrontar Y por ahí Busca amiga O llama a una amiga Te voy a esperar En Boca Chica Y arranca Para las romanas Hay mecánicos Confía en su Eso ha pasado también Que cogen vehículos Y Tú tienes un vehículo Tú vas por un fusible El viernes Te dicen Ese vehículo Hay que dejarlo El fin de semana La biela de ese carro Hay que pedirla Y es la biela Que está mala Déjamelo aquí El viernes Déjamelo aquí Y es para irse En tu vehículo Hacer su vida Y han pasado Grandes problemas Dice Está aquí Yoriani Alberto Está reportando Sintonía ¿Tú sabes desde dónde? Desde dónde Desde Nebraska Wow Ese frío ahí En Nebraska Alguien que siempre Está en sintonía Y que manda foto Y que no se la pierde Es Kelvin Que acaba de mandar Una foto ahora mismo Mi amor Gracias Desde New Brunswick New Jersey New Jersey Kevin un abrazo En Nebraska En Nebraska Sintonía en Nebraska Con el mismo golpe Buenas 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 tardes Dígame señor Saludos para ese equipo Venga Jochi una corrección El tema que tú dijiste Que es de Ramoncito Díaz Que es parecido Al de Josie Esteban Es el barbarazo Que lo grabó Wilfrido ¿Cómo dice? Es que dice Este barbarazo Ah es verdad Por eso Fíjate que yo dije Wilfrido Hubo una confusión Y el tiguerón El de Josie Esteban Pero es verdad Tú tienes toda la razón Si el barbarazo de Wilfrido Pero el barbarazo No dice Fue a la nevera No, no, no También Parece que la historia Es parecida Perdón, perdón ¿Cómo es? El barbarazo También dice lo mismo Parecido Lo que pasa es que El de Josie Esteban Dice Dice otra cosa Que no dice el barbarazo Pero el barbarazo Es más completo El barbarazo Pero es de Ramoncito Díaz ¿Verdad? Sí, Ramoncito Díaz Es verdad Que creo que cuando Cuando eso Le dieron 15 mil dólares Sí, sí, sí En ese tiempo Bueno, tú ves Hubo una confusión Pero no estoy como tan Lejos de la realidad Yo recuerdo O sea, Ramoncito Díaz El barbarazo Y ese barbarazo Acabó con todo Y el que te gane La mesa también Se lo llevó Porque lo de queso El queso Y aquel salchichón Salchichón Él lo varió Pero el salchichón Se pegó más Se hizo más bien Se pegó Porque a mí la gana También Se lo llevó Y el malbarazo Acabó con todo Y el que te gane La mesa también El salchichón Se pegó más ¿Y cómo dice el día El salchichón? Fue a la nevera Se comió mi salchichón ¿De quién hablaba? De Josiesteva Era de un intruso No, de un tipo Que se metió Un ladrón fue Fue como un ladrón Sí ¿Seguro? Por lo, por lo Escuchalo, vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Fue a mi salchichón Yo creo que lo de un confianzú Yo creo que sí Me da confianza Es un confianzú Es un tipo que se meta A la casa de una persona Pues Paran, paran, paran Paran, paran, paran Buenas Hola, mi amor ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Qué bueno Cuéntame Sí, mire El confianzú No solamente hace Todo lo que ha mencionado También se mete en líos Y en problemas ¿Cómo así? Porque delante de cualquiera Dice algo secreto tuyo Que sepa Ay, sí Te mete en líos Y en problemas Y dice cosas Y te hace pasar vergüenza Delante de los demás Es verdad El confianzú Es verdad No era confianzú Era otro tipo Que tenía la jeva Ajá Él tenía una novia Y entonces la novia Tenía otro hombre Que estaba en su casa Y entonces Él usaba la confianza Y se comía el queso El jamón Se pide Llegó el tiguerón Vamos, vamos Vamos a escucharlos ahí Espérate Buenas noches Oye, oye, oye Dice el amigo Tambora Que hay una buena Hay una buena técnica Cuando tú vas a dejar El carro en un taller ¿Cuál es? Y él lleva el carro Con poca gasolina Siempre en reserva Tambora Eso no es que es buena Tampoco es una gran salida Como tígeres le echan Los tígeres le echan Con tal de andar fronteando Un buen vehículo Un buen vehículo Que tú lo andás Mientras tanto lo pone a coger Yo lo llevo de luña Vamos a ver el dato Entonces ese es El tígerón Sí Tígerón, vamos a ver